Adelántate, con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que hoy sábado 6 de diciembre registramos en sus celulares a través de Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, aseguró que se tiene previsto que los recursos a ejecutar en el 2015 son 8 billones de pesos, un incremento muy importante frente al 2014 y muestra la respuesta que tienen todas las entidades del Estado a las víctimas del conflicto. El presidente Barack Obama condenó este sábado la muerte del periodista estadounidense Luke Somers que murió en Yamed durante una fallida operación para rescatar rehenes en manos de Al-Qaeda. Al-Qaeda.